Liga Deportiva Universitaria Amateur surgió de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Las dirigidas por la profesora Jenny Herrera consiguieron dos títulos y un subcampeonato previo a su debut en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Femenino 2016. La U logró consagrarse campeón del Ecuador en Fútbol Sala Sub-20 y de la Copa Pichincha 2016, además del subcampeonato de Pichincha en la categoría Sub-17. La mentalizadora del proyecto Liga Femenino, la estratega Jenny Herrera, cuenta la filosofía de trabajo de sus pupilas. Formar seres humanos, con valores, principios, seres humanos con puntualidad, compromiso, actitud, de tal manera que, como dijo las nenas cuando iniciamos el programa, es un estilo de vida que Liga se ha constituido. Ellas tienen solo dos actividades, pero que es al 100%, estudiar y entrenar para la institución. Y tenemos el apoyo incondicional de sus padres, de su familia, y ellos también valoran mucho el trabajo que se realiza como cuerpo técnico y como institución. Han visto el cambio, el crecimiento de ellas, de tal manera que, a Dios gracias, yo soy una bendecida porque disfruto y tengo esa facilidad del apoyo, gozo de ese apoyo de los padres también. ¿Cuántas jugadoras conforman el plantel de Liga Femenina? 49 jugadoras, 49 jugadoras en las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20, que somos campeonas nacionales de futsal, con la 17 que alcanzamos el subcampeonato, que nos premiaron el día domingo, y con la categoría absoluta, la Copa Pichincha, que alcanzamos el título. ¿Por qué Liga? ¿Por qué no otra institución? Bueno, primero soy centralina, mi primer título soy tecnóloga médica en saneamiento ambiental en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Tecnología Médica, me incorporé el 25 de junio de 1995. Ejercí 16 años, pero desde el año 2000 yo ya formo parte de Liga como jugadora. Del 2002 ya los torneos oficiales provinciales de Fútbol Sala y de Fútbol Salón como arquera. En 2004 se crea la categoría oficialmente de Fútbol Femenino en la asociación aquí de Pichincha, en la FAP, encabezado por el directorio del doctor Amil Carmantilla. Desde el 2004 que hay Fútbol Femenino como arquera y capitana, defendiendo los colores de la universidad. ¿Cómo toma este título Copa Pichincha 2016? Con mucha alegría, con orgullo, con gusto, que sea reconocido y valorado nuestro trabajo, porque si algo, Jenny Herrera y lo que es Liga, las jugadoras, cuerpo técnico, si algo tenemos es que trabajamos de lunes a viernes y estos títulos que hemos alcanzado no es ni casualidad ni suerte, es un proceso de 12 años, perdón, que iniciamos el 2012, de cuatro años y de entrenar de lunes a viernes. Y por eso es que ellas de a poco se allegan y quienes están en institución, quienes se han quedado y llevan años y defienden los colores con la vida, es porque hemos transmitido como un legado es, o sea, enseñarles a amar, a valorar y con la vida defenderlo. Entonces, ¿cómo no ser ligista y cómo no defender? Verles a mis pequeñas hoy por hoy puestas la camiseta, sudarla, defenderla con la vida.